Ah, pues gracias. Ven para allá. Por ahí, por ahí mismo, ¿verdad? Un pinchecito y todo. Gracias. Ok, gracias por acompañarme a mi partida. En este video, vamos a buscar otro video de la GAMESTORE. Azona Gamer en Caguas. Así que vamos a hacerlo. Bien, creo que está aquí. Oh, we arrived. Hell yeah. Uh, a fuego. Coco time. Voy para allá ahora. Me dijeron, ve para allá, para Caguas. Tienes que ir para allá. Si estás buscando la consola como tal, o original, porque es para colección, pues obviamente son esas. Pero si quieres una más económica. No, sí, pues por eso es que vine para acá y me dijeron que... Y esta consola te lee de todas estas consolas de aquí. Sí, esta es la retro. Sí. A fuego. ¿Tú tienes una mercancía bien cedera? Sí. Porque aquí están todos los de Super Nintendo. Nintendo wow, mierda que va a estar sin pensar en dos veces oye, tienen unos precios buenos lobo ¡Ay, María! ¡Sí, María! ¡Y la lechuga, amor! ¡Sí! No, a mí me irían para ir, pero no me ganamos de ir. Sí, es que... Era jueves, hice lo de Malbete. Quería ir en el lado de la cama. ¡Ok! ¡Ah! Eh, bueno, hasta la noche, ¿no? ¿Qué he podido ir? ¡Ah, sí! ¡Ay, María! ¡Eh, sí! ¡Ah! ¡Ay, María! ¡Ah! ¿Qué puedo escuchar? ¡Ah! 2 x 5 o 3, uno solo y los llaveros, que son las muñequitos Nos vemos con esto y el mega malo ¡Suscríbete al canal!